Esta escuela es como cualquier otra. Si te acercas, verás a los estudiantes. Acércate un poco más y encontrarás a uno que ya no quiere estar ahí. Verás a sus compañeros. Miren a quién tenemos aquí. A sus maestros. Por ese chico no se puede. Y a la persona que ama. A mí me gustas tú. Estoy enamorado. ¿Quién es la afortunada? Entonces entenderás por qué este joven quiere volar. Su hijo estaba sosteniendo una relación homosexual con un compañero de curso. Su manual de convivencia va en contra de los derechos humanos. Voy a volar para que otros puedan salir de su prisálida y ver la luz. Una historia inspirada en hechos reales. Mariposas Verdes, estreno esta noche a las 9 p.m. México 12 Argentina por Cine Latino. Mariposas Verdes, estreno esta noche a las 9 p.m. México 12 Argentina por Cine Latino.